Sería gravísimo porque a partir de esto el Tribunal Constitucional sería selectivo. Algunos temas de la Corte cumple y algunos temas no cumple. Guido Bellido, congresista de Perú Bicentenario, cuestionó la libertad del ex dictador Alberto Fujimori y consideró que este hecho es un daño irreversible al Estado peruano como institución porque no se puede pasar por alto las resoluciones de la Corte. Estos temas no solo le competen al Tribunal Constitucional, pues al ser parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta es la instancia máxima y el Estado peruano está obligado a cumplir sus resoluciones. Pero aquí parece que la pasión está ganado para obviar las decisiones de la Corte. Todo esto explicaría la actitud de algunos parásitos del Congreso que no han parado de chocar con la Corte alegando que el Perú debería retirarse de ese pacto. Esta habría sido la motivación que tenían esos chupasangres para librarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algo que de llegarse a concretar sería gravísimo. También apuntó que el Tribunal Constitucional parece ser selectivo porque solo resuelve a favor de quienes les conviene. Además, brindó detalles sobre el proyecto de amnistía que presentó para conseguir la libertad del presidente Pedro Castillo e indicó que está esperando sustentar ese proyecto en la comisión que lidera la fujimorista Marta Moyano. A continuación, te mostramos el video. ¿Qué piensa usted de esta decisión del Tribunal? Muy buenas noches, Jaime. Un gran saludo a todos los oyentes. De hecho, es un daño irreversible al Estado peruano como institución porque no se puede pasar por alto las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos temas no solo competen al Tribunal Constitucional. Nosotros somos parte de la Corte, por tanto, la instancia máxima es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado peruano está obligado a cumplir las resoluciones que tiene. Por tanto, aquí creo que la pasión les ha ganado a los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Por qué la pasión? Porque no entiendo cómo existiendo ya una resolución en donde se establecía que se debería cumplir todos los procedimientos, prácticamente no lo han tomado en cuenta. Es más, han dicho que no lo van a tomar en cuenta. Pero sí, aquí hay una actitud, en el Congreso nosotros hemos notado, de querer prácticamente chocar con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En varias ocasiones han amenazado incluso que el Perú debe retirarse. Ahora sabemos cuál era la motivación y creo que esto van a tomar incluso, yo entiendo que la Corte va a sacar alguna resolución de aclaración sobre este tema y seguramente eso se va a tomar como base para plantear que se retire el Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque eso sería gravísimo, ¿no? Sería gravísimo porque a partir de esto el Tribunal Constitucional sería selectivo. Algunos temas de la Corte cumple y algunos temas no cumple. Ahí quería llegar. ¿Se acuerda de esto? Usted presentó esto, un proyecto de ley para darle amnistía a Pedro Castillo. Así es. Que hizo un golpe, bueno, no duró tanto como Fujimori, ¿no? ¿Usted es referente a esto? ¿Usted se reafirma en este pedido de amnistía o ya lo desechó? No, el día de hoy en la Comisión de Constitución he solicitado que se precise hora y fecha para sustentar el proyecto. Ah, sigue entonces en curso. No, evidentemente, y la Presidenta Marta Moyano ha indicado que sí va a tomar en cuenta y esperamos que la próxima sesión pueda programarnos porque... Válidamente le pueden decir por qué a Castillo sí y a Fujimori no. No, aquí hay que cumplir los procedimientos. Claro, pero usted decía, pues, ¿no? Para algunos sí, para otros no. El Tribunal para unos sí, para otros no. No, la Corte aquí, pero aquí es para unos sí. Pero respecto a Pedro Castillo no hay alguna resolución de la Corte. Y si va a haber una resolución de la Corte, va a ser... Solo tiene que haber resolución de la Corte. Solo tiene que haber resoluciones de la Corte para saltearse, digamos, un proceso judicial. No, nosotros todavía... Hay un proceso judicial en marcha. Y usted lo que dice es amnistía ni siquiera es indulto. Indulto es, perdón, indulto es, no para la audiencia, indulto es, si tú cometiste estas penas, estos delitos, van a quedar en tu legajo, pero te perdono. Amnistía es, nunca pasó. No, la Constitución prevé. Por tanto, nuestra propuesta no está al margen de la Constitución. Si está dentro del marco constitucional, será factor de evaluación, se debatirá, se analizará. No hay que molestarse al respecto. Así que... Si habrá molestado, yo estoy leyendo esto con atención y además me llama a curiosidad que Marta Moyano se lo haya aceptado. No, pero estamos dentro de, digamos, dentro del procedimiento. El procedimiento es cuando hay un proyecto de ley y ese proyecto de ley se tiene que sustentar. Y a partir de esa sustentación y las consultas que hace la Comisión, lo que viene es un predictamen. Puede ser favorable o puede ser con opinión para el archivo, pero veremos. Y nosotros sustentaremos y defenderemos la iniciativa que hemos presentado. Y eso corresponde, ¿no? Ajá. Ajá, interesante. ¿Y hay algún acuerdo político, porque eso es fundamental en el Congreso, para que este proyecto de amnistía para Castillo pueda tener los votos que necesita? Nosotros, después de sustentar y después de tener el predictamen, sustentaremos, plantearemos a las diferentes bancadas la necesidad de hacer justicia con Pedro Castillo. Porque Pedro Castillo no ha afectado con sus decisiones ningún bien jurídico. Fujimoristas, entonces, ¿usted no tendría autoridad moral para criticar lo que ha pasado con Fujimori? Si está presentando esto. No, pero, ¿qué, o sea... No, digo, no. Es una pregunta válida. Claro, ¿no? Pero, ¿qué podrías equiparar de un pronunciamiento público con los hechos, con los hechos de Barrios Altos, con los hechos de la Cantuta? Exacto, o sea, la comparación que estás haciendo... Hay un fraseo ya de leyenda, pues no, nosotros matamos menos. No. ¿No más o menos? No, no, no. Nosotros nos corrompimos menos. No, 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 son hechos distintos. Son hechos distintos, ¿no? Sí, porque son gobiernos distintos, pero eso no quita la categoría y la naturaleza de un expresidente que está preso. Está preso por haber querido perpetrar un golpe de Estado que duró 120 minutos y tiene un legajo así de casos de corrupción. Entonces usted lo quiere amnistiar, entonces ya puede criticar el inicio. No, no, no. Este tema es respecto a los hechos del 7 de diciembre. No, le digo que hay una carpeta digital también. No, 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 que no afecta, que eso es otro tema, las investigaciones por corrupción. O sea, nada tiene que ver con ello. Pero usted quiere borrar de la historia con esto porque la amnistía es un golpe de Estado. No, 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 pero es respecto de los hechos del 7 de diciembre. Entonces, no metamos el tema de la corrupción, eso tiene que investigarse, eso corresponde. Lo que le he dicho es que usted con este proyecto de ver la luz, lo que hace o pretende hacer es borrar de la historia, borrar que existió un golpe chiquitito y ridículo el 7 de diciembre del 22. No, no es borrar, lo que estamos indicando es por la situación del país y porque el presidente Pedro Castillo también representa un sector sumamente importante de peruanos y que ha sido elegido legalmente. O sea, usted está diciendo por el bien del país, si ya esto causa polarización, que es el indulto a Fujimori, o sea, también quiere sacar a Castillo, Dios mío, el país va a entrar en eso. Pero uno de los planes de sacar de la presidencia a Pedro Castillo justamente era para materializar esto, ¿no? Por eso, pues entonces los críticos le van a decir, bueno, ¿tú qué criticas, pues, al indulto? Si tú has sido una categoría mayor, la amnistía, el olvido para Pedro Castillo. Evidentemente, y todo el Perú sabe, Pedro Castillo no ha afectado ni con un pétalo de rosa a ningún bien jurídico. Así que, qué divertido es usted. Pero quiso hacer un golpe, leyó un pronunciamiento que decía disolver, además de triste recordación, justo la de Fujimori. Disolver temporalmente el Congreso de la República, el Tribunal de Garantías Constitucionales, el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia. El mismo fraseo de Fujimori. Pero, al menos, creo que se sustenta, digamos, esa motivación personal que tenía el presidente de entonces, Pedro Castillo, también por la situación que hoy estamos viendo, ¿no? Prácticamente organizaciones criminales en la interna del Ministerio Público, queriendo derrocar a la Fiscal de la Nación y a la Fiscal de la Nación, los fiscales que investigan la corrupción en el poder, acusando como jefe de una organización criminal. O sea, aquí hay argumentos también que en el día se va inscribiendo que la situación en el país no es como creemos, ¿no? La situación en el país y el tema político está bastante delicado. Grave. Está bastante delicado. ¿Esto polariza lo de Fujimori? Evidentemente, esto a mucha gente, a mucha gente no le da tranquilidad. Porque lo que se quiere, lo que se quiere es que los responsables paguen por el tiempo que han sido sentenciados. Y en este caso hay una sentencia y que debería de cumplirse, como todos, ¿no? Como Castillo. Mira, el tema de Castillo está... El tema de Castillo está ahorita, no hay ninguna acusación y los temas... Tiene una presión preventiva, ¿no? No, no, no. Hay una presión preventiva, evidentemente, pero lo que nosotros estamos indicando es respecto al 7 de diciembre. Claro, claro. Y que sí se puede plantear. ¿Qué pasaba si se consumaba lo que pretendió el expresidente Castillo el 7 de diciembre? Bueno... ¿Se ha imaginado ese metaverso? Pero ahora que se ha visto, creo que, más al contrario, era una proclama de Pedro Castillo y no era una ejecución en efectiva de lo que ha lecturado. No, porque, imagínate, sin haber coordinado con nadie, nadie podría hacer, ¿no? No, no, no. Porque él se sustenta que él iba por las regiones del país y los diferentes caceríos, centros poblados, etcétera, etcétera, del Perú, y la gente le decía, ¡Cierre ese congreso! ¡Cierre ese congreso! Entonces, como la gente le dijo, ¡Cierre ese congreso! Él vulneró la Constitución. ¡Listo! Pero ese tema... No, no, no. Pero ese tema, yo creo que, justamente, con ocasión del proyecto de ley, se va a debatir y se va a discutir en el Congreso. Bueno, bueno. Entonces, este proyecto de amnistía, ¿no? Le sumaría unos cuantos carbones más a la ya, ¿no? Inflamada actualidad. Pero, ahí está. Y vamos a ver cuál es el consenso de los votos. No lo sabemos. Lo que está pasando, lo que ya ha sido decidido por el tribunal, con la anotación de que la Corte probablemente pide explicaciones, ¿no? Debe ejecutarse, según el jefe del INPE, y nos lo ha confirmado hace minutos el día de mañana. Gracias, conglesista. Muchas gracias. Y tú, ¿qué opinas de las declaraciones de Guido Bellido? ¿Crees que la liberación de Fujimori representará un problema para el país? Dejadnos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.